No es necesario vivir de enojos para entregarte mis días, te has llevado de mí lo que querías, aún siento emoción en mis ojos, al ser reflejo oscuro me entristece, quiero ser brillantez, quiero ser alegría, quiero ser luz de día, no sentimientos que fenecen, mi pasión por ti no desfallece. ¿Y qué tengo de ti? Nada, solo ráfagas de tiempo, el sueño de tu amor, pasado ya un tiempo, solo golpeo rocas en arrecifes de coral, lo merezco, he tomado el elixir de tu amor, dejando desolación, praderas grises y lúgubre atardecer sin sol, así es mi día sin ti, mi amor. Gracias por ver el video.